¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que sentiste que no eras una prioridad para los demás? ¿Has experimentado un momento en el que completaste un trabajo bien, tuviste una gran idea o hiciste algo verdaderamente valioso para otros solo para no recibir crédito por ello? Sé que es difícil lidiar con esto. Desafortunadamente, a veces, incluso cuando actúas de la manera correcta, haces lo mejor para todos y te pones a disposición de los demás, las personas pueden no notar o pretender no notar tu verdadero valor. De hecho, si sigues tratando de complacer a personas que no te dan el reconocimiento que mereces, podrías terminar desanimado y revertir esta situación puede ser bastante desafiante. Es indudablemente un sentimiento desagradable y se vuelve aún peor cuando involucra a alguien cercano a ti, como familia, amigos o una pareja. Según la filosofía estoica, no deberíamos esperar reconocimiento de los demás porque está más allá de nuestro control y tal reconocimiento puede no suceder. Por lo tanto, no deberías esperarlo, ya que eso es una receta para la frustración. Pero, ¿y si te dijera que hay métodos para convertirte en una prioridad en la vida de alguien para ser más reconocido? De hecho, si comprendes y aplicas lo que estamos a punto de mostrarte, es bastante posible que esto suceda. Hay algunos pasos que pueden ayudarte a mantenerte en la cima de la lista de alguien. Al seguir estos nueve pasos, puedes asegurarte de que las personas que te importan sientan que siempre eres una prioridad en sus vidas. Ahora que entiendes el problema, es hora de revolucionar tu enfoque aprendiendo la solución. Vamos, antes de comenzar, me gustaría pedirte que te asegures de ver este vídeo hasta el final, porque cada paso es importante. Paso 1. Crea el temor a perderte. Esta es una de las técnicas psicológicas más poderosas que puedes usar para hacer que alguien te considere una prioridad. Las personas a menudo están más motivadas por el miedo a perder algo que por la perspectiva de ganarlo. Si quieres que alguien te vea como una prioridad, necesitas hacerles temer perderte. Para hacer eso, comienza a distanciarte emocionalmente. Deja de compartir tus sentimientos y confianzas con ellos. Empieza a equilibrar tu tiempo con otras personas también. Esto hará que sientan que ya no son tan importantes para ti como solían ser. Es una técnica muy poderosa, pero debe usarse con precaución. Si te alejas demasiado, podrían rendirse en intentar recuperarte. Por lo tanto, debes usar esta técnica sabiamente y en equilibrio. Paso 2. Evita estar siempre disponible. El término calidad sobre cantidad se aplica a menudo a varias áreas de la vida y también se aplica a las relaciones. Si aspiras a ser una prioridad en la vida de alguien, es posible que necesites hacerte menos disponible. Cuanto más disponible estés, mayor es la probabilidad de que te den por sentado. Esto no significa que debas estar disponible solo cuando te conviene, pero si constantemente te adaptas y acomodas a los demás, es hora de priorizarte a ti mismo. Enviar el mensaje de que tienes una vida más allá de ellos y que no estás simplemente esperando por ellos, hará que valoren más tu presencia. Paso 3. Mantén algo de misterio. Las personas generalmente se sienten atraídas por lo enigmático y misterioso. La fascinación por lo desconocido puede ser cautivadora y a menudo hace que las personas se sientan más conectadas. En el ámbito de las relaciones, ser un poco misterioso puede jugar a tu favor. Si quieres ser visto como una prioridad, evita revelar todo sobre ti de inmediato. Da pistas sobre tus aficiones e intereses sin divulgar información excesiva. Responde a las preguntas de manera vaga y evita profundizar demasiado en tu pasado. El objetivo es mantener a la otra persona intrigada y deseosa de aprender más sobre ti. Con el tiempo, comenzarán a verte como una prioridad en sus vidas. Paso 4. Permite que inviertan en ti. Este es un paso delicado que debes gestionar con sabiduría y moderación, porque no quieres alejar a las personas, sino todo lo contrario. Considera lo siguiente. ¿Quién está más inclinado a verte como una prioridad? ¿Alguien que ha invertido mucho en ti o alguien que no lo ha hecho? La respuesta es obvia. Si quieres que alguien te vea como una prioridad, necesitas permitirles que inviertan en ti. Esto se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, deja que inviertan su tiempo en ti rechazando planes que sabes que no podrás cumplir. También muestra que tu tiempo es valioso. No siempre estés disponible y haz que te esperen. Esta actitud enviará el mensaje de que no eres cualquier persona y que necesitan hacer un esfuerzo mayor para ganar tu tiempo. Esto los hará verte como un desafío y comenzarán a priorizarte nuevamente. Recuerda que necesitas usar esta técnica con moderación para que funcione. No te excedas o el resultado puede ser lo contrario de lo que deseas. Paso 5. Prioriza tus necesidades. Esto no significa ser egoísta. Priorizar tus necesidades simplemente significa no ponerte en una posición en la que no seas una prioridad. Por ejemplo, si sabes que alguien no te tratará como mereces, ¿por qué querrías estar cerca de esa persona? Al rodearte de personas que te ven como una prioridad, aumentas tus posibilidades de ser visto como tal. Es esencial recordar que no puedes controlar los sentimientos de otra persona hacia ti. Solo puedes controlar cómo te sientes respecto a ti mismo. Si quieres ser una prioridad en la vida de alguien, asegúrate de ser una prioridad en tu propia vida. Paso 6. No los conviertas en el centro de tu vida. ¿Sabías que la gente suele sentirse atraída por lo que no puede tener? Es verdad. Cuanto más siente alguien que necesita esforzarse por algo, más lo desean. Probablemente has escuchado la expresión, el pasto es más verde del otro lado. Esta frase simboliza la tendencia de las personas a sentirse más cautivadas por lo que no poseen. Esto también se aplica a las relaciones interpersonales. Por lo tanto, este sexto paso enfatiza que debes mantener esta sabiduría en mente al tratar con otras personas. Te anima a mantener cierta distancia para que las personas se sientan más atraídas por tu presencia. Esto transmitirá el mensaje de que no estás desesperado por su atención y con el tiempo te valorarán más. Paso 7. Deja de iniciar la comunicación todo el tiempo. Si a menudo te encuentras iniciando la comunicación con alguien importante en tu vida, puede ser momento de dar un paso atrás. Esto puede parecer contraproducente porque, si quieres ser una prioridad en la vida de alguien, no deberías ser tú quien inicie la comunicación. La respuesta es no. Cuando siempre eres tú quien inicia la comunicación, la otra persona comienza a darte por sentado. Se acostumbran a tus esfuerzos y comienzan a verte como menos importante. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Simplemente deja de iniciar la comunicación y observa el resultado. Si a la otra persona realmente le importas, harán un esfuerzo por ponerse en contacto. Paso 8. Crea tu propia felicidad. Si quieres ser una prioridad en la vida de alguien, es importante crear tu propia felicidad y no depender de ellos para ser feliz. Aunque sería genial tener a alguien en quien confiar y que nos haga sentir bien, depender de ellos para nuestra felicidad puede llevar a decepciones. Además, cuando dependemos de otros para ser felices, realmente no estamos viviendo nuestras vidas. Estamos viviendo de acuerdo con su agenda y prioridades, lo que puede llevar al resentimiento. Si quieres ser una prioridad en la vida de alguien, es importante crear tu propia felicidad. Esto no solo te hará más feliz a largo plazo, sino que también te hará más atractivo para otros porque parecerás más equilibrado y seguro de ti mismo. Paso 9. Estar dispuesto a alejarte. La idea de alejarse de alguien a quien queremos puede ser aterradora, pero es un paso importante. Al mostrar que no tienes miedo de alejarte, estás enviando el mensaje de que no aceptarás nada menos de lo que mereces. La persona adecuada naturalmente te verá como una prioridad y hará un esfuerzo por mantenerte en su vida. Siempre recuerda que tu parte es hacer lo correcto, lo cual está dentro de tu control. Por lo tanto, deberías tener la conciencia de que tus acciones son correctas a los ojos de otros y al hacer esto deberías sentirte bien. No esperes que siempre te den crédito o reconocimiento y que las personas siempre te den el valor que mereces. Dale tiempo y la gente naturalmente comenzará a notarte como mereces. Todos hemos experimentado momentos en los que nos sentimos descuidados o no priorizados. Sin embargo, es esencial recordar que nuestro viaje en la vida es único y las prioridades de otras personas pueden no reflejar nuestro verdadero valor. En lugar de permitir que estas situaciones afecten nuestra autoestima, podemos usar estos momentos como oportunidades para el crecimiento personal. La clave es priorizarnos a nosotros mismos, cuidar nuestra felicidad y bienestar. Eventualmente, otros comenzarán a notar y darte el valor que mereces. Y recuerda que incluso cuando otros no te coloquen en la cima de su lista, puedes y debes darte la prioridad que mereces. Esto no es egoísmo, es compasión y determinación por uno mismo. Al hacerlo, podemos construir relaciones más saludables, tomar decisiones más alineadas con nuestros objetivos y vivir una vida más plena y significativa. Gracias por ver este video. No olvides darle like y suscribirte al canal si este contenido fue enriquecedor para tu vida. Te dejo dos videos aquí que también podrían interesarte. Nos vemos pronto.